Un hecho de inseguridad que se ha registrado en el Distrito 3 de la Ciudad del Alto. Vamos de inmediato con Donato Hanover para actualizar la información. Adelante. ¿Pasó acá? Sí. Exactamente, estamos en el Distrito 3, zona Bartolina Cisar de la Ciudad del Alto. La casa que estamos observando es la casa donde se ha registrado el atraco a mano armada. Han entrado cinco personas encapuchadas y por lo menos una persona fallecida. Los vecinos están preocupados por la inseguridad que se ha registrado. Vecino, muy buenas tardes. ¿Es peligroso este lugar? Sí, es verdad. Porque no tenemos aquí policías que ronden por acá. ¿No hay seguridad en este sector? Sí, es verdad. ¿Y el módulo policial a qué distancia queda? No, en Villadera, en los heridos. ¿Y esto queda cuántas cuadras, Padre? Siete, ocho cuadras del centro. Ocho cuadras, por lo menos, si recién se encuentra con un módulo policial. ¿Es la primera vez que se registra hechos como estos en este sector? No, varias, varias, pero como no estoy tan enterado. Pero sí, se escucharon que hay varios atrás. Sí, sí, es verdad. Es testimonio de los vecinos. Muchas gracias, vecino, porque la inseguridad los tiene acá los vecinos. Tal los indicios que se tiene, se puede ver de que los antisociales han estudiado el lugar. Vemos que las casas alrededor han instalado cámaras de seguridad en ambas puertas. No así la casa donde se ha perpetrado este atacó, donde una persona perdió la vida, otras dos terminaron gravemente heridas. Están hospitalizadas en este momento. Esto se hizo, se presume, el estudio respectivo por parte de los antisociales, porque esta calle, acá en la zona Bartolinas Issa, muy cerca a Villadela, esta calle en especial, no tiene salida de un lado. Esto los vecinos instalaron por motivos de seguridad, pero sí tiene el ingreso del otro lado de la calle. Esto ocasiona que hace sospechar de que los antisociales, con tiempo premeditado, hayan estudiado porque la familia a la cual se le ha perpetrado el atraco, se dedicaban a la venta de vehículos y tenían, por lo menos, predispuesto a llevar un par de vehículos hoy a la feria de lunes, acá en la ciudad del Alto, que es la feria de Puente Vela. Ahí se realiza también la venta de autos a medio uso, y es una feria bastante grande, de la feria de lunes, justamente, y en horas de la madrugada de esta mañana, cinco encapuchados, repetimos, ingresaron hasta la casa. A mano armada, una persona perdió la vida, otras dos terminaron gravemente heridas. La policía ha estado haciendo las requisas del lugar, ha estado haciendo ya las investigaciones, la familia se ha retirado con justamente la policía para poder formalizar la denuncia y que las investigaciones puedan dar lo antes posible con los antisociales. Miriam, si me permites un par de minutos más, quiero mostrarte este detalle para mostrar la violencia con la que perpetraron... Claro, y esa preocupación está latente por parte de los vecinos. Donato, muchísimas gracias. Voy a volver contigo en cualquier momento para tener más detalles de lo que se está registrando en el Alto, con este hecho de inseguridad de una persona que perdió la vida.